Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Bánate con Sazón. Mi nombre es Daima y hoy estaremos preparando el famoso con gris cubano. En una olla de presión, en este caso yo estoy utilizando la express eléctrica, vamos a colocar una taza de frijoles colorados ya lavados y 750 mililitros de agua, que es lo mismo que tres tazas. Con esto vamos a garantizar que el agua quede bien oscurita para nuestro arroz. Luego le añadimos unas hojitas de laurel, en dependencia del tamaño de la hoja, la cantidad y una cucharadita de postre como esta de orégano. Como no tengo chicharrones, que es lo que usualmente se utiliza, vamos a utilizar este pedazo de carne de cerdo de 130 gramos y vamos a añadirle un poquitico más de agua para que esta se cubra un poquitico mejor y le damos en la opción de frijoles 50 minutos, para que estos se ablanden bien. En lo que se ablandan los frijoles y la carne de cerdo, que es pierna, y la vamos a utilizar en el sofrito, vamos cortando las especias. La cebolla la vamos a cortar en cubitos, así como el pimiento morrón y el ajo bien pequeñito. Yo normalmente utilizo el procesador de alimentos para, bueno, para preparar el sofrito porque me optimiza muchísimo el tiempo, pero en el caso del arroz moro y el arroz con gris me gusta mucho que tenga como texturas que se entremezclen con la del arroz, entonces por eso me gusta que las especias quedan un poquitico más grandes de lo normal. Y en lo que termino, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, aquellos que todavía no lo hayan hecho, que subimos videos tres veces a la semana y que siempre estamos generando un montón de contenido de interés para ustedes vinculados a la comida. Ahora vamos a preparar nuestro sofrito, para eso deshebramos o abrimos simplemente la carne que habíamos ablandado junto con los frijoles. En mi caso, que no tengo chicharrones, de lo contrario, este vaso lo pueden obviar. Y cortamos en trozos pequeños el chorizo que vayamos a utilizar. Este es argentino, pero pueden utilizar cualquiera que tenga un sabor bien rico. En la olla de presión eléctrica, en la opción de sofritos, vamos a añadir cuatro cucharadas de manteca de cerdo y vamos a esperar a que ésta se derrita. Como siempre les digo, esta olla permite esto, pero quien no la tenga puede hacerlo en una sartén. Le añadimos entonces el sofrito que ya teníamos cortado. Es importante que sea bien abundante, porque esto va a potenciar mucho el sabor de nuestro arroz. Y removemos todo eso y dejamos que la cebolla se poche y el resto de las especias adquieran un olor delicioso. No podemos permitir que se nos pase este momento porque vamos a seguir añadiendo ingredientes. Es así que incorporamos las carnes y las salteamos unos dos o tres minutos para que esa carne, que hasta el momento solo está hervida, se impregne del sabor de las especias. Y bueno, este chorizo se deshace completo y le da hasta un color medio rojizo a nuestro sofrito. Después de esos minutos incorporamos el arroz, que debe estar lavado ya con abundante agua. El arroz debe ser precocido o de grano largo para garantizar que tanto la textura como la visualidad de nuestro arroz en el resultado final sea la idea. Lo salteamos bien unos dos o tres minutos igualmente para que incorpore todos los sabores antes de continuar al próximo paso. Ya llegado a este punto, podemos añadirle los granos de frijoles. El frijol de acá no es tan marrón, tan oscuro el grano como el de cuba, pero funciona igualmente. Lo removemos todo bien y ya podemos incorporarle el agua, que es uno por uno con el arroz, porque recuerden que cuando usamos olla de presión no necesitamos agua extra. En este caso es dos por dos porque estoy utilizando dos tazas de arroz. Recogemos bien los bordes. Y le añadimos las especias en polvo, sal, con cuidado recuerden que el chorizo ya tiene sal, pimienta negra y comino. Volvemos a remover todo, a integrarlo bien para que el agua tome su nivel. Probamos la sal para poderla rectificar y le damos 15 minutos en la opción de arroz de nuestra olla, express. Después de que la olla ya perdió la presión y todo, este es el resultado final. Un arroz desgranado con un olor riquísimo que, bueno, que invita a comérselo de inmediato. Le recomiendo muchísimo esta receta porque de verdad que es una receta deliciosa. Miren el color de ese arroz, la textura. Lo pueden decorar con algo verde como esta hojita de perejil que le da mucha más vida al plato. Espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en un próximo video. Por acá les dejo los ingredientes. Chao.